Se queda Seba Báez afuera, jugás vos y Tommy Cheverry, cómo lo tomás, cómo estás entrenando, cómo está el calor, cómo está el club, cómo están los kazajos, todo. Todo te dejó el laburo para vos. Bueno, hola a todos. Sí, totalmente, son decisiones que uno no toma, que toma tanto Guille creo que con todo el cuerpo técnico y bueno, después Guille creo que es el que toma la decisión final. Pero bueno, como él dijo antes en la conferencia de prensa, somos los tres, muy parejos, estamos muy parejos en el ranking. Algunos pueden tener en alguno determinado parte del año mejores semanas que otros, otros juegan mejor en otros momentos y es así, lamentablemente es así. Y bueno, creo que también está bueno tener esta diversidad de jugadores para poder elegir y que ellos tengan el problema de ver a quiénes seleccionan. Y bueno, esta vez tocó así, tocó a Tommy y a mí. Nada, qué decir, o sea, obvio que los tres queríamos jugar, que le toca estar afuera siempre te quedas con esa gana de poder salir a la cancha, o sea, eso no te lo voy a negar porque a mí en Instala me pasó que me tocó el primer partido que quedaron afuera y está buenísimo. O sea, al principio está un poquito bronca, después igual, ya está listo, tengo que tener la entrada del equipo y al fin y al cabo todos queremos ganar y creo que eso es lo que todos hacemos acá, tenemos una buena química entre todos y todos buscamos que gane la selección y poder pasar a la siguiente fase. Pero bueno, venimos centrando muy bien, hace mucho calor, la verdad que la cancha está picadora, está rápida por el calor que hace y bueno, eso aumenta que sea más rápida la cancha, pero creo que dentro de todo, todos nos sentimos cómodos en los centramientos. Fer, bueno, le va a tocar abrir la serie mañana a 11 de la mañana, el Jockey Club Rosario, Fran va a jugar contra Poco, lo vimos, transmitimos en Fox el Challenger, jugador de experiencia, que conoces de él, te gusta arrancar, de los tres argentinos sos el más viejo, con más experiencia, con más series, te gusta abrir la serie y saber a qué hora jugás. Sí, desde ese lado está buenísimo porque es el partido que decís, bueno, entro a las 11 y entre la presentación, ceremonia, 11 y cuarto, que pasas en la cancha, en Lituania me tocó arrancar la serie, entonces gané, ganamos, creo que hay que seguir por esa... A la cábala, a la cábala, a ese signo positivo, así que bueno, de ese lado está buenísimo y ojalá pueda ganar yo para dejar a todos mis 1-0 arriba y que no tenga que entrar a la cancha con derrota, pero bueno, de poco lo que vos dijiste, vi un poquito de los Challenger ahí, vi que es un jugador aguerrido, que pelea, que corre, que mete, que saca bien, que pega fuerte con el saque a la derecha, un jugador básicamente de polvo, que parece casaco, pero creo que le gusta jugar en polvo, así que nada, va a haber que jugar todos los puntos, luchar, no es esperarse, porque corre, mete, le gusta pelear y bueno, van a ganarse el calor que está pesado. Bien Fer, entonces mañana abre la serie del señor Cerúndolo, después Tommy Echeverry, que ya debutó en Copa 10, pero con una serie resuelta ante Lituania, ahora va a debutar por los puntos contra Timofei Skató, el domingo, como marca reglamento, Machi González Andrés Molteni jugando el doble, el tercer punto, esperemos que no sea necesario, que tenga que jugar el señor en cuarto punto contra Skató, y esperemos que no sea nada necesario, que tenga que definir Tommy Echeverry el quinto punto, pero la Copa Davis muchas veces te da sorpresa, ¿no? Vamos, fuera la mala onda, pero sabemos que la Davis no es el circuito. Totalmente, son todos partidos aparte, que bueno, hay que jugarlos todos, y siempre te das a presión extra de jugar por tu país, o esa motivación extra que te da jugar con toda la gente y todo, entonces, nada, hay que sacar lo mejor y disfrutarlo lo más que se pueda. Gracias Fran, chau chicos, nos reencontramos el lunes.